May Mosquera, Albeiro, El Yor y El Quimetalcúr, Mentimiento Si algún día te pasa lo mismo que a mí Recuerda siempre las letras de esta canción Cuando tus amigos al pasar se burlen de ti Porque a quien amabas te ha jugado una traición No eres el primero ni el último tampoco serás Y el que de ti se burla más tarde le puede pasar igual Y aunque sientas que te atormenta el alma Y aunque sientas que te mueres de dolor Pero cuando todo se te pasa Nace un sentimiento, nace una ilusión Porque no hay mal que dure cien años y no ha nacido Quien muera por amor, el único fue Jesucristo Y mira el ser humano como le pagó No cuentes a nadie tus penas Porque seguro de ti se burlará Sufre, 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 sufre en silencio Que en silencio Las penas se van Sufre, sufre, sufre en silencio Sufre, sufre en silencio Yomaira Maya Con sentimiento, mi amor Caterina y Valentina Las hijas de Opir Y el Chombo Barrio Grande Alguien dijo Que después de la tempestad Llega la calma Y todo vuelve a ser normal Y aquel amor En la lista de mi vida ya no está Ya no me acuerdo En qué momento me vine a enamorar Y si me traicionaste Fue porque nunca me quisiste de verdad Por eso mi mente Tu nombre ya no da pa' recordar Ni siquiera donde vives no lo sé No me busques No me busques porque de ti me olvidé La mujer cuando es cabeza hueca Aunque la tengas como reina Te traicionará En cambio si la mujer es buena Aunque pase dificultades A tu lado estará Un nuevo amanecer me espera Y le ruego a mi Dios No volverme a equivocar No cuentes a nadie tus penas Porque seguro De ti se burlarán Sufre, sufre Sufre en silencio Que en silencio Las penas se van Sufre, sufre Sufre en silencio Que en silencio Las penas se van Si se van Sufre, sufre Sufre, sufre Sufre Sufre